¿Está bonito? Mmm, está guapísima Un provechito Hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí con Lara, que es ella y con Duende, que se la suda de verdad Hoy estamos aquí para hablaros de nuestro viaje a Colombia Alguna gente se había interesado por nuestro viaje la he convencido, para hacer un vídeo juntas contando el viaje, sobre todo también porque a mí se me olvida todo y además ha pasado un mes o sea que no me acuerdo absolutamente nada ¿Por qué nos hemos ido a Colombia? Pues porque era un país que reunía tanto la parte como de ciudad, hacer visitas de museo y de historia y esa parte y luego tenía parte naturaleza, como el valle del eje cafetero, el valle de Cocora, las playas Creo que es un país bastante completo Y también porque cogemos el viaje muy tarde y era una de nuestras opciones y estaba bastante asequible Y ese fue uno de nuestros problemas que empezamos, o sea, nos fuimos a finales de agosto y empezamos a buscar el viaje a principios de julio Ni siquiera a mediados Algunas de las cosas que os contemos en este vídeo pues evidentemente con tiempo, saldrán más baratas y con menos agobio Una de las cosas importantes cuando os compréis Entonces el billete es buscar la cita para vacunaros Te tienes que vacunar de la hiebre amarilla y de la hepatitis A Pero que eso también siempre te lo dice el médico Que siempre son los médicos los que te dicen Ah, claro Bueno, yo creo que Era mi primer viaje fuera de Europa y de tantos días Entonces yo la verdad es que estaba un poco perdida En plan, yo me quería llevar una maleta pues con ruedas Me parecía lógico Y facturar y no sé qué No me entero de nada Pero me dijo, ¿por qué no un makuto de estos de mochilita? Y dije, pues no sé, porque yo no soy exploradora Pero ya soy bastante exploradora, la verdad Me fui al Decathlon, que no quisiera yo hacer promo Pero es que además tenía unos gorros de explorador Que me compré uno Y con el makuto de 40 litros No tienes que facturar Os contamos nuestro itinerario Por si os queréis copiar Pero también tuvimos un fallo O sea, nosotras fuimos desde Madrid a Bogotá Directo Luego fuimos a Medellín Que ese fue como el error Porque luego fuimos al eje cafetero Que estaba como abajo Y de Bogotá al eje cafetero Se tardaba menos Y luego Cartagena de Indias Que es a donde fuimos Pues habría tenido todo mucho más sentido Pero bueno, que tampoco fue un drama Ahí te diré Era la primera vez que iba en un avión de tantas horas Y todo eso Y la verdad es que cogiendo tantos dentro del país Aprendí bastantes truquillos y tal Si queréis, hacemos otro vídeo Y lo explicamos un poco más Sobre todo porque lo aprendí de ella O sea, no es que el conocimiento brotase de mí de repente O sea, ella sabía cosas Yo ahora casi tienes para avión O sea, como magia pura Y luego también en la descripción Tenéis un link a... Bueno, la página que tengo en People Así que os lo dejo ahí todo recopilado Por si os interesa Uy, joder Empezamos en Bogotá Llegamos allí Y nos quedamos tres días La gente de allí nos decía que los taxistas Nos podían como estimar Porque, o sea, algunos no tenían ni taxímetro Eso es lo que nos decían Y dijimos, hombre, pues siendo dos Tampoco nos vamos a meter aquí En una movida de peligrosidad Como llegaban por la noche Pedimos al hotel un transporte Y nos vinieron a buscar al aeropuerto Y nos trajeron al... Al hotel Al hotel Eso es, quería hablar El resto de veces nos movíamos en Uber La gente nos lo aconsejaba por seguridad Pero a la vez Tampoco nunca nos hemos sentido inseguras También eso hay que decirlo A ver, todo el mundo nos recomendaba La gente que no hambre es carne de res Es como el típico Y que tiene así como salsa Y fiesta y eso también Y a mí me da un poco de palo Que interactúen conmigo En plan, en microteatros En cosas Un mago Todo eso Me da muchísima angustia Hacen como una especie de show Por el medio Que te canta Que no sé qué Yo tuve la suerte de que a mí no me cantase Pero por ejemplo, a la mesa de al lado le cantaron Y la levantaron y todo para bailar con ella Y yo estaba en plan, por favor, que no me hagas Sí, también me hagas como confecis Y esta tampoco, o sea, tú estás como de que no, pero a ti tampoco te gusta Estábamos las dos en plan de Por favor, que no lo saque, por favor, por favor Pero muy guay, y la comida estaba buenísima Esa es otra cosa, la gente es increíble De maja, o sea, no es en plan En Bogotá, es que en todos los sitios Es majísima, no recomendamos Solo Andrés Carne de Res porque es como el típico Pero sí, la puerta falsa que está En Bogotá, como en el centro Que estaba cerca del centro cultural de Gabriela Cacía Márquez Y tienen como cosas muy típicas En plan, el ajiaco, que es como una especie De sopa de pollo Que le echas aguacate, pero un aguacate Verde, amarillo, de lo visto En mi vida, arroz Maíz, y acaparras Y a salsa agria, así, eso A ver, si sois seis, está complicado que entréis Nosotros éramos dos y como que te encajan Porque el sitio es enano Entonces hicimos el fritú, que estaba bien Tampoco es así como en otras ciudades Que te cuentan así demasiado Pero sí que es cierto que como que te Pues si quieran en la ciudad Te localizas un poco Y sobre todo que nosotros Como íbamos al principio El primer día con un poco de miedo De respeto Pues perdimos bastante miedo de la ciudad Y como que sabes muy bien cómo moverte Todo el mundo te daba las gracias Por ir a su país Te decían ¿Y por qué has venido aquí? Todo el mundo te decía Por narcos, ¿no? Y yo por ejemplo no he visto narcos Sí, estábamos súper extrañados De que hubieses elegido Colombia De que hubieses Pero muy agradecidos Eso era muy guay Ah, una cosa importante La línea de teléfonos La compañía que nos recomendaron fue Claro Pero es importante que no estimen como a nosotras No sé si fue una confusión De fulano Te ofrecen como tarjetas De una semana O 15 días O tal Entonces nosotras teníamos la de 15 días Porque estábamos 12 Bueno, pues nos dio la de 7 días Y nos enteramos cuando pasaron 7 días Que no nos funcionaba la tarjeta Pero nos costó poquísimo 10.000 pesos La tarjeta Que son como 3 euros Y luego tenías que hacerle como un recargo De... También de 10.000, ¿no? O algo así De 10.000 o de 20.000 Sitios recomendados de Bogotá Queríamos ir a Villa de Leiva Porque habíamos visto en internet Que era preciosa Y es verdad que está lejos Porque estaba 4 horas O así Y encontramos como un tour Que era un fulano Con una furgoneta Pero muy bien Nos llevó a Villa de Leiva Nos llevó a Rakira Y... O sea, vimos un montón de sitios preciosos Que os iré poniendo como por aquí En fotos y tal Y luego el primer día Que hicimos un tour por Bogotá Fuimos a Montserrat Que es como que se ve pues todo Bogotá Y a mí la verdad es que me gusta mucho Como ver las ciudades así desde arriba Luego nos fuimos a Medellín Que nos fuimos en avión Los aviones entre las ciudades Dentro de Colombia Están bastante baratos Mucha gente te recomendaba irte en autobús De una ciudad a otra Para ver el camino Lo que pasa es que Teniendo los días tan tan limitados Perdías un día entero viajando Las carreteras algunas Daban un poquito de... Que cogemos un avión Porque tampoco era muy caro Y una cosa que me parece curiosa Que es que adentro del país Puedes viajar con botellas de agua abiertas Y ya iba con una botella grande así Solo por lo que se puede Llegamos a Medellín Que fue como nuestro error Decidimos cuando nos repartimos los días Dejar un día en Medellín ¿Por qué? No sé O sea, nos hacían falta mínimo dos Después de ir al hotel ya nos fuimos A la plaza de Botero Y el Museo de Antioquía Muy bonito Merece la pena pagarlo Pero tampoco te tiene que apasionar el arte Relativamente cerca Está Salón Málaga Es como un bar de señores Y hay una señora que está cantando todo el rato Canciones como típicas Cuando salía el avión como a las 3 de la tarde Entonces aprovechamos la mañana Para ir a hacer un free tour con la 13 En los sitios ponía que fueras acompañado Porque para ir a la 13 Pues mejor ir acompañado Pero al final realmente nos parecía Un sitio bastante turístico Se veía como toda la vida que ha tenido ese sitio Y creo que es una cosa que hay que ver Pero sí que está todo muy organizado para el turismo El tour que íbamos nosotras Paraba con unos que hacían como un show de breakdance Y bueno, está guay el tour por los graffitis Es verdad que el nuestro Era como si yo digo Mira, pues este graffitis es un flamenco en un césped Porque los flamencos están en el césped Es como de Ya, profundiza un poco, ¿sabes? Seguridad La ciudad donde menos seguras Nos sentimos fue en Medellín Puede ser que fuera porque Estuvimos muy poco tiempo Entonces no nos sentimos a la ciudad La gente siguió siendo súper maja en todas partes Fuimos en metro al centro de la ciudad Y no pasó nada Pero sí que Como no nos hacíamos Pues estábamos un poco como alerta Y no nos sentíamos como muy seguras Pero no nos pasó nada Es verdad que cuando estábamos desayunando A los de al lado Nos estaban contando que nos habían atracado La lucha anterior Aún así Lo me pasa en cualquier ciudad Y por ejemplo La comuna 13 yo me sentí muy bien Nuestro fallo Un día más en Medellín Está guay O sea, en plan Más días Evidentemente está súper bien Pero si puedes meter un día más No te puedes perder Guatapé Pueblito Paisa Lo recomienda mucho la gente Y nos fuimos a Pereira Que es donde está el eje cafetero Todo esto también Nosotras Montándonos la película Teníamos en Pereira Un alojamiento Que no teníamos ni idea De cómo iba a ser O sea, era un glamping Parecía como muy nuevo Entonces tampoco tenía muchos datos Pero era como bonito Y en medio de la naturaleza Y tal Le estuvimos dando la turra Al fulano En plan Se nos podía venir a buscar Al aeropuerto Se nos podía conseguir Una ruta Para ver Salento Que son las zonas Del Valle del Cocora Que son zonas que están por ahí Nos consiguió un transporte Evidentemente que hay que pagarlo Pero vamos Como que un fulano Nos pudo llevar O sea, un Willy Que es como lo típico también de allí Muy chulo Bueno Que es Como una especie De 4x4 Pero la puerta es de tela Y agarrada con una cosa Así Que se mueve Y se puede hacer así En un momentito No, porque son los transportes Con los que ellos hacían La recogida del café Yo soy café Pregunto No soy café No tienes el color Pero Tú eres café ¿Dónde? Ponemos todos los sitios En los que hemos estado En la descripción Este en concreto Era precioso Espectacular O sea, es que era Un sueño de sitio Espectacular O sea, todos los demás Eran como hoteles correctos Que cumplían su función Y sobre todo Están bastante económicos En plan Te puedes permitir un hotel Bastante bueno Por un precio De euro razonable Una tienda de campaña Así de estas duras En medio del monte O sea, tú abrías Y veías todo el monte Estaba como Como si fuera una terraza Y yo pensaba Que a lo mejor Tenía como muchos Solo tenía ese Y además Tú le tenías que mandar Pues un mensaje Con lo que querías cenar Y beber esa noche Y él te ponía como un fuego Para que tú estuvieras ahí Comiendo al lado de una overa O sea, era Espectacular Idílico El tiempo Pues hacía lluvia O sea, era como Galicia La verdad Si Bogotá, Medellín Y Pereira Era como Galicia La verdad es que Cuando llegamos Estuvimos ahí descansando Y no hicimos más Porque también nos vino bien Como Porque los días que estuvimos en ciudades Nos pegamos una pateada Tocha De hecho yo me quemé El primer día Claro El primer día que llovía Tenía la cara roja Y la marca de las gafas Muy mal Pero me quemé más adelante todavía O sea, quiero decir Aún hay más Al día siguiente Nos vino a buscar El fulano con el Willy A ver Pues eso El Willy Yo estaba tensa Aparte nos dijo ¿Podéis ir las dos delante conmigo? Y yo ¿Podemos? Y dijo Hay un cinturón Pero no hay enganche Entonces yo iba agarrada A una cuerda Es verdad que nosotros íbamos Como marquesas Porque luego Íbamos este camino En la carretera Y había peña Que iba hasta afuera Agarrada En plan de pie Porque el tío nos llevó Al baile del Cocora Que no había ido en su vida Y nos dijo Pues era aquí Y nos dejó ahí Y fuimos andando Sí O sea, hay como caminatas Para que vayáis viendo Los diferentes miradores Hay como diferentes recorridos De los más bonitos Que he visto en mi vida Y es muy impresionante Y la caminata De una hora y media Se hace súper bien La bajada luego es graciosa Porque es una pendiente así Puedes ver a gente rodando Eso ha pasado Eso ha pasado Yo no Y ella tampoco Allí tomamos una arepa Que no hemos hablado De las arepas todavía Es que creo que tienen movidas En plan Venezuela Y Colombia De que es la arepa Pero la que yo probé ahí Pero te la hacían en el momento Como con queso por dentro Creo que era esa Eso sí A mí no me gusta nada el dulce Y eso me encantó Aunque mi cosa favorita El patacón No he hablado todavía Del patacón Bueno, mi crush Es verdad que luego Ya estaba un poco Hasta el coño del patacón Porque además Era huevos revueltos Y patacón Todo uno Todo el rato siempre Todo el rato Pero además estaba bueno Porque era como con cebollita Tomatito No sé qué Pero claro Es que todos los sitios Además decían como de Sí Desayuno Desayuno Americano Lo que les gusta Y era como Oh my god No puedo más con la vida El señor Cartagena 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 es el sitio Más turístico Estéticamente Desde fuera Yo decía Dios mío Que es como Venidor En plan Que no es muy bonito Pero luego Lo que es el centro de la ciudad Que está todo amurallado Es muy bonito Nos movimos en Uber Para llegar Y luego dentro de la ciudad Todo el rato caminando O sea No cogimos Uber Más veces El restaurante que os recomendamos Es la cevichería Por ejemplo Pero la verdad es que Tenían esos restaurantes Buenísimos Y la limonada de coco Por favor Y fruta Ah la fruta Vamos a hablar de ello En Cartagena Todo el mundo decía Como que había que ir A las islas del Rosario Supongo que Si sabéis mucho de Cartagena Pues irás a la mejor isla Pero es verdad Que todo lo que veíamos Era muy turístico Si tenías como Para hacer una noche En isla Si que había hoteles Como que eran Super guays Y yo que sé Como más lejos De la zona turística En las islas del Rosario Pero como nosotros Solamente teníamos Un día También Como vamos todo Al día Efectivamente Encontramos La isla del sol El precio estaba bastante bien Si nos recogían Como en el hotel Venían a por ti Te llevaban al muelle En el muelle Hacen como toda la organización Porque el muelle Es como un muelle común Para todo el mundo O sea que eso era Un poco la guerra Te llevaban a la isla Echas el rato Te dan la comida Y luego tienes actividades Que puedes contratar Nosotras contratamos Snorkel Fue lo más Yo nunca había hecho snorkel La verdad Me quemé toda la parte de atrás O sea Lo que es el culo Las piernas Todo A ver No muchísimo Luego al día siguiente Estaba mucho mejor Estaba mejor Lo de mi madre Estaba mejor Estaba mejor Buceamos como Donde los corales Y eso A ver Sé nadar Pero de repente Te sueltan ahí En medio del mar Y ahora A flotar Ya está No hay más No me hagas un Porque encima Había un fulano Que nos pregunta En el barco ¿Sabéis nadar? En plan Si alguien no sabe nadar Que lo diga Nos tiramos al agua No sé qué Y ya todo el día Agarramos flotador Y yo quería Dame un flotador Un poquito Le hiciste muy bien Muchas gracias De nada La verdad que sí Tengo un perro muerto Hay que acudar Que está vivo ¿Duende? Tienes como la zona De la piscina Y la zona De la playa Estás vallado Puedes nadar Un poquitito Pero que no tienes Libertad Para nadar Como una piscina Pero en el mar Si lo miras con más tiempo Pues a lo mejor Encuentras una isla Que es mucho mejor Pero la nuestra Tampoco era lo peor Porque nosotros Sobre todo queríamos Como relax O sea no queríamos Un rollo de fiesta No queríamos estar tranquilas Yo no quemarme más No lo conseguí Pero bueno Estuve muy tranquila Y comimos bien Patacón Y arroz con leche de coco Uy sí Riquísimo Uy Mira yo es que pensaba Que no me va a gustar La comida de Colombia O que sin más Y tampoco soy Que me guste a mí Comer cosas así Muy diferentes Que soy un poco Un niño pequeño A veces comiendo Puede ser Regatear para todo Yo no lo hago Porque se me da fatal De hecho Intentamos regatear Porque había pues un fulano De la empresa Que te sacaba fotos Y vídeos Y no sé qué A ver Yo esperaba tú Un botijo todo el rato Pero tú tienes alguna foto bonita Y nos dijo 50.000 a lo mejor Sí 50.000 pesos O algo así Y yo le dije No Yo intentaba regatear Mal Sin ningún tipo de comunicación Porque claro Es que solo nos interesaba unas fotos Que el resto eran Pues un poco revoleras Sí De hecho Una vez que le iba a vender una Que era mi piel O algo así Y era como Total Que luego ella negoció con él Yo me aparté Y te rebajó Sí Mazo Pero hay que negociar Con cabezas también Lo mismo Que es un país Que está la moneda Un poco más devaluada Que no te pongan Un precio muy caro Para cosas que son una chorrada Porque al final es como de Te echo tres fotos Casi sin mirar Porque no son ni bonitas Las fotos Las voy a pasar por mail Entonces pues ahí sí O por ejemplo Cuando estamos por la calle Me compré una camisa Preciosa ¿Preciosa? ¿Preciosa? Sí Muchísimas gracias Que el fulano La tenía muy cara Y era como de A ver O sea La estoy viendo yo Que sé cómo va el tema De la costura Y están los botones mal cosidos Pero la tela me gusta Me gusta para el recuerdo Y no sé qué Entonces como de Tampoco te flipes Con la camisa Porque no es buena Entonces ahí pues Yo regaté El regaté lo hice yo Sí, sí Regaté bien Pero me confundí Con el cambio El señor nos dio de vuelta Un dinero que le habíamos dado Nosotras Pero bueno Rebajó Pero algo así Nos confundimos Me confundí Ah La habitación yo creo Que era la peor de todas Puede ser Sí No, estaba bien Pero sobre todo Es que estábamos en el centro Por ejemplo En Cartagena Nos íbamos a cenar por ahí Volvíamos andando Y a lo mejor eran las 8 O 9 de la noche Y no pasaba nada Vaya golfas Ya O sea, luché en la calle Pero siempre muy tranquilas Porque había mucha gente en la calle Ahora sí que llega el momento del drama Este consejo que os vamos a dar De verdad Nos tenéis que hacer muchísimo caso Nos hemos cogido un consejo que se llamaba Cabañas en nidito Que tú decías Qué guay Además lo pintaban como hay una cabaña en la playa No nos contestaban en exceso al whatsapp Es verdad que le preguntábamos absolutamente todo Puede ser Pero en el resto de sitios nos respondían También luego pasaba que ahí La tarjeta del teléfono no funcionaba Pero en Cartagena tuvimos que comprar otra tarjeta Porque nos habían timado Bueno Nos pasaron una empresa de autobuses Que te lleva desde Cartagena hasta Tairona ¿Qué pasa? La empresa de autobuses no es un alza Quiero decir No es un bus grande, tocho Que tú lo coges en una estación No, no Es como una van Que estaba bueno porque se recogía en la puerta de tu hotel Nuestro problema fue que tuvimos problemas con internet Porque luego también no nos funcionaba bien la línea de teléfono Entonces nos podíamos llamar Algo iba mal Entonces teníamos que hacerlo cuando estábamos en el hotel Entonces dejamos todo para el último momento Pero no pensábamos que fuera a suponer tanto problema Claro Descubrimos que Marsol están llenos Y ahí empieza el drama Decimos, bueno, habrá otra empresa Lo que había también eran autobuses de línea Que suele coger la gente local Que el problema era que teníamos que irnos a la estación De autobuses de Cartagena de Indias Que está como a una hora de Cartagena de Indias Y luego allí, apañarte para ir También es que nosotras no sabíamos dónde nos teníamos que parar En el hotel ya de Tairona Porque nuestro señor hotelero no nos explicaba nada No Porque luego más adelante nos daríamos cuenta de que un hotel tampoco era Total, momento crisis Si llegamos a la del hotel en plan Seguro que ella nos ayuda Ella nos decía Está complicado, ¿eh? Claro, y el problema es que para ir de Cartagena a Tairona Tardas como cinco horas El drama El drama, pero drama de estar serias Sí Pero no nos falamos No, no No, pero sí en serio Sí Un poco Un poco Mato Todo tiene solución Antes de dormir encontramos Una empresa que se llamaba Juan Ballena La cosa es que vendían tickets para los buses de Marsol Sí, claro, porque a todo esto, claro, nos decía Marsol Que ya no había plazas en ningún autobús para ir A través de Juan Ballena Sí que nos daba la opción de coger dos plazas para ir en Marsol En el horario que queríamos Porque hay dos horarios Y sí que podíamos Y nosotros las pagamos Yo vi que me había hecho el cargo al momento Sí Pero no nos llegó un mail de confirmación porque Habíamos puesto un mail viejo Cameras de un nidito sudaba de nuestra cara Juan Ballena nos había estafado No sabíamos Bueno, no sabíamos Y nos vamos a dormir como se pudo De repente por la mañana A las 5 de la mañana Y tenemos un WhatsApp de Juan Ballena Que nos dice ¿Nos podéis dar otro email para enviaros el billete? Porque todo está confirmado Bueno, casi lloramos Sí Yo, o sea, no me pude sentir más feliz Porque ahí los precios Cada uno tenía su movida Sinceramente Yo ya Si me queréis estafar A veces ya era como de Me da igual Nos costó 50 euros o algo así O sea, todas las cosas que tengáis que planear Para volver Hacedlo antes Porque hay cobertura Pero muy muy limitada Dependiendo de la zona Evidentemente Pero donde estábamos Que era como muy playa Muy natural No había electricidad No había electricidad Había hoteles Más hoteles No sé qué Más serios O más Pero lo nuestro Era más pues eso Más en la naturaleza Entonces llevamos los teléfonos cargados a tope Todo el otro modo avión Porque no había cobertura Porque no llevábamos cargado Cargado ninguna 100% Y llevamos comida No sabes en qué parte de la playa vas a estar Y si va a haber muchos restaurantes Y demás Así que nos compramos el día anterior Agua Sí Patatas a full También tú Te vienes de muy arriba Y cereales En Tayrona está la parte de los hoteles Todos los servicios del hotel Luego hay una parte que es como de camping Tiendas de campaña Que ahí sí que no hay nada Absolutamente nada Y luego está Donde nosotros estuvimos Que es lo que os decimos Que estaba un poquito más para allá de Tayrona Muy rural Pero muy guay Es verdad que claro Si lo sabes previamente Pues ya vas preparado Pero nos trasíamos un poco O sea de hecho Nos deja el autobús En un sitio y de repente Mazo de personas en moto Nos vienen Y nos dicen ¿A dónde te tenemos que llevar? Te llevamos a no sé dónde Claro nos estábamos agobiendo En plan Bueno supongo que sea normal Pero claro Como que te aturullaban mucho Pero allí se llevaba mucho El rollo mototaxi Es un full-algo O una moto que te lleva con tu makuto y todo Con una seguridad limitada Importante también Que Tayrona es como una zona en plan de surfistas O sea que no es una zona de baño Ni nada Bueno saltar las olas puedes así En la orillita Como la señora Yo lo hice Y nos caímos Sí es verdad Llegamos al alojamiento Y está ahí ¿Cómo se llamaba el full-algo? El tío nos decía Bueno no os preocupéis Nos encontramos por la playa Y yo en plan Pero ¿Cómo nos encontramos por la playa? ¿Dónde está la recepción? ¿Qué recepción? Si era un full-algo que se hizo con dos palos en una cabaña El tío nos dijo Es esto No hay llave para entrar ni para salir Porque aquí es todo muy seguro Le dijimos restaurantes Y me dijo Mira pues tenéis uno aquí al lado Otro chiringuito allá al fondo Es que es lo que pescan El día anterior Sí Es lo que hay Y luego la vida se acaba Pues aparte Cuando se va el sol O sea Te guías por el sol Y se veía como vida Típico de las películas de náufrago O sea yo me habría quedado una semana perfectamente A ver Quiero decir Que tenías un restaurante Que pagabas con dinero Y te ponían cervezas de lata Y todo eso Cerveza que se acababa De una nevera de por spank ¿Sabes? Y había un señor Compiéndote coco Partiéndote coco No sé qué O sea todo como Muy idílico Niños en plan Corriendo por la playa Subiéndose a los cocoteros La naturaleza Sí Y sobre todo Que te dejaban Formar parte de eso Sí Estuvimos allí En nuestra cabaña El nidito Que tenía pues Una ducha Y un baño sin puerta Ahora Mosquitos ahí Azul Los que quisieras Uff O sea tenías Como la cama Con una típica mosquitera Pero aún así Llevaos antimosquitos El colchón También te digo Lo hizo el señor Con dos palos También El colchón estaba muy mal Luego en la entrada De la habitación Tenías como dos tumbonas Es que es muy guay Para mí Fue mi sitio favorito 30 euros una noche Las dos Las dos noches a lo mejor Entre las dos Para lo que era Era muy guay En un sitio directo Tenías el desayuno O sea el desayuno Pues te lo pagabas tú En el barrio al lado Huevos revueltos Y para cuando Y la cena era Ceviche O revuelto de camarones Que acabé de camarones Hasta aquí un poquito Y los humos naturales O sea Dejamos esto atrás Y ya se acabó el viaje Nos tuvimos que volver En nuestro autobús Tú esperas ahí a la hora Más o menos Un minuto arriba Un minuto abajo Te vienen a buscar Y nada Y luego pasamos una noche En Cartagena Que fue como Pues del dinero reservado Que teníamos Como el resto de sitios Pues fueron más económicos Y tal Pues como que En la última noche Nos gastamos el mayor dinero Que tampoco fue muchísimo Así que es Para una noche Y era la hostia O sea era como una casa Nosotras entramos Por Bogotá Y salimos por Cartagena de Indias Haciendo una parada En Panamá Y pues lo hicimos así Pues porque nos salía más barato Que volver a Bogotá Y de Bogotá Volver a Madrid Y esa es nuestra experiencia Nos habremos dejado cosas seguro Seguramente Esperamos que con todo esto Os haya servido a vosotros De cara a vuestros viajes Yo todo lo que hemos contado Lo apuntaría en notitas Porque son tips importantes Para la vida Si tenéis alguna duda más Pues no sé Me lo dice aquí abajo En los comentarios En Instagram Tengo unas historias destacadas Del viaje Para que veáis Todo lo bonito que es Y volver a decir Que súper recomendable Un país al que hay que visitar La gente Es que no puede ser Más encantadora Y que os gustó mucho De verdad Que recomendable al 100% Totalmente Pues nada Que hasta aquí Nuestra experiencia Podéis recomendarnos también vosotros Pues si te son los que hayáis estado Aquí en los comentarios Muchas gracias Lara Por salir en este vídeo Si queréis que salgan más vídeos Lo ponéis aquí también Ah, te lo está roja Y nada Que muchísimas gracias Por ver este vídeo Y os quiero mucho Que la próxima semana Otro vídeo más Y que ya está Adiós Adiós